La Fuerza de Seguridad Israely 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 ¡Bendito sea Allah! ¡Bendito sea Allah! ¡Bendito sea Allah! ¿Dónde estuviste todos estos años? ¡Qué bueno que estás bien! ¡Salúdame a tu mamá! Dios Poderoso, mi Hijo volvió. Así volvió. ¡Bendito sea Allah! ¡Bendito sea Allah! ¡Bendito sea Allah! ¡Bendito sea Allah! Cambiaste mucho, muchacho. ¿Fue el tiempo que estuviste fuera? Seguro estás cansado, pero lo importante es que estás en casa. Hijo mío. Rana, baja aquí un minuto. Te tengo una sorpresa. ¡Rana! Mira, Nacim volvió. Saluda a tu primo. ¡Beta! ¡Beta! ¡Súper de ahora! ¡Beta! ¡Súper de ahora! ¡Beta! ¡Beta! Amén. 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 ¿Qué pasó, hijo? No estás comiendo bien. ¿Dónde estuviste en este tiempo? No recuerdo. Mi pobre niño. Seguro te torturaron en la prisión. Por eso no recuerdas... ¿Qué pasó con tu árabe? Hijo mío. Estoy preocupada por Nassim. Ha estado muy recluido. Actúa como un extraño. Se ve diferente. ¿Segura que es Nassim? Nassim es mi hijo. Sus ojos, su cabello. Una madre reconoce a su hijo cuando lo ve. Vístete, hijo. Ve a ver a tus amigos. No te quedes aquí todo el día, como si fueras un anciano. Tienes algo en la oreja. Déjame ver qué es. ¿Siempre tuviste un lunar en la oreja? No te quedes aquí. No te quedes aquí. No te quedes aquí. Nassim? Nassim? ¿No me reconoces? Soy Samar. Bendito sea la... Nassim. Somos mejores amigos. Soy Samar. ¿No te acuerdas? Esos judíos te hicieron olvidarme. Ven conmigo. ¿Qué te hicieron los malditos? Vamos, vamos, ven. Ven, vamos por un café. Gracias a Dios que estás bien. Escuché que habías vuelto. Perdón, pero no pude pasar a tu casa ese día. Estaba resolviendo un trabajo en Eilat. Hola, Samar. Hola, amigo. Voy algunas veces por semana. Eilat es el paraíso, amigo. Y nadie te pregunta de dónde eres. Dos cafés, por favor. ¿Y las chicas? No me lo vas a creer. Tuve sexo todo el tiempo. ¿Qué les da tanta risa? ¿Acaso no me creen? No creas en lo que dice. ¿De casualidad alguna vez te contó del trío que hizo? ¿Con una rubia voluptuosa y su amiga? Vámonos de aquí, Nassim. Ellos nunca han tocado una chica en su vida. Ven, toma tu café. Mejor vámonos a otro lado. Vámonos. Vámonos. Qué mierda de auto. No vale la pena robarlo. Es un maldito soldado israelí. Hasta el maldito teléfono es viejo. Tendremos suerte si conseguimos mil shekels por esta basura. El número que marcaste no está disponible. Intenta nuevamente más tarde. Tendremos suerte. Fue el primero. Tendremos suerte. Tendremos suerte. Tendremos suerte. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué me miras así? Es como si nunca me hubieras visto. ¿Por qué? Porque es la primera vez que te veo. No me acuerdo de nada. Ni de ti, ni de mi mamá. ¿En serio? ¿Dónde estuviste estos diez años? ¿Dónde estabas? No lo sé. No puedo recordarlo. ¿Quién es? Venimos a hablar con Nassim. Sí, claro. Pasa. Permiso. ¿Qué pasó con tus pies? Anda, dáselo. Héroe de Hebron, Nassim Salah. Gracias. ¿En qué prisión estabas? Preguntamos por ti en Ashkelon, Ketziot, Shatá, Beesheba, México, pero no estabas en ninguna. Ah, finalmente podemos celebrar el increíble regreso de mi maravilloso hijo. Debes estar orgulloso. Eres un héroe. ¿Cómo está tu hijo? Está bien, gracias. Hemos estado escuchando que le pasa algo desde que volvió. Mi hijo es el mejor hombre de Hebron. Cortaré la lengua del que diga algo malo sobre él. No, me entendiste mal. Lo que te quiero decir es que muchos muchachos han sufrido de depresión después de que salen de la cárcel. Tu hijo no es el primero y tampoco será el último. Saben, muchachos como él, por lo general se sienten más cómodos con un método muy sencillo. Casándose. ¿Por qué no buscas trabajo? ¿Haciendo qué? No importa qué. Lo que es importante es no estar en casa todo el día sin ayudar. ¿Por qué no le dices a Samar? Es tu mejor amigo desde pequeño. Porque no me acuerdo de él. ¿Dónde están tus papás? ¿Realmente no te acuerdas? Mi papá murió cuando tenía año y medio. Mi mamá se casó y nos llevó a Estados Unidos. Su nuevo marido no me dejó ir con ellos. Así que mi tía, tu mamá, me dejó vivir aquí. Eso hace 17 años. ¿17 años? ¿Y entonces por qué no te recuerdo? Bueno, no estuviste por 10 años. ¿Te acuerdas de eso? ¿No? No, 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 no. Gracias Haremos lo posible para encontrar a tu hijo Gracias, gracias No hay de qué Tía Creo que en lugar de cazarlo O llevarlo a curanderos Deberías llevarlo al hospital ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Primero, no está mejorando No se acuerda de nada Tal vez tenga una contusión No hay nada que un doctor haga Que una madre no Así de inicio no tiene nada Su cabeza, su presión y su temperatura están bien Bendito sea la Aún haremos pruebas de sangre y orina Te daré el número de un neurólogo Para que le hagan una resonancia También recomiendo que vea un psicólogo Para descartar todo ¡Mi hijo no está loco! Vámonos a casa, Nassim Estoy preocupado por Nassim Le está costando volver a la normalidad Es verdad Su comportamiento es muy Preocupante ¿Qué quieres decir? Nunca estuvo en prisión Entonces, ¿dónde estuvo los últimos 10 años? Tal vez Fue reclutado por los israelis Eso es lo que le sucedió en estos años Su mamá pasó 10 años llorando por él Y de la nada Vuelve Y no se acuerda de nada Reclutado por Israelis Nassim no es un colaborador Lo conozco hace mucho Crecimos juntos Somos hermanos Su papá murió Y su tío estuvo un tiempo en prisión Esto es imposible Deberíamos de ponerle atención ¿Sabes qué pasaría si eso es cierto, no? Buenos días, Jerusalén El soldado Shaim Reheb Ha estado desaparecido por más de una semana Fue visto por última vez en Catamón Mide 1,82 y tiene ojos y cabello negro Estaba vestido con jeans y una playera blanca Cualquiera que tenga información sobre su ubicación Contacten a la estación de policía El misterioso caso del soldado israelí Que desapareció la semana pasada Sigue impresionando a todos ¿Podría ser otro secuestro como el de Gilad Shalit? El gobierno ofrece una recompensa A cualquiera que tenga información sobre el caso Alepo sigue disfrutando de una semana Inusualmente tranquila Gracias al acuerdo de cese de fuego Firmado por los rebeldes sirios Y el gobierno de Assad ¡Suscríbete! 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 ¡Quítate el pantalón! ¿Qué hacen allá? Para que le de el sol Es su ejercicio matutino No sea raro Nassim, ¿de qué planeta vienes? ¡JJJJ! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nassim no es una opción para ti. Está prohibido en el Islam. Olvídate de él. Pero no hicimos nada malo. Solo estuvimos bailando. No dejaré que nada mal... ¡Tía! ¿Te sientes bien? Está bien. Seguro es lo que comí. ¡Oigan! ¡Abran la puerta! Deben estar buscando rebeldes. ¡Regresa a tu cama! ¡Shh! ¡Entra a la casa! ¡Entra a la casa! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Manos arriba! ¡Al piso! ¡En el piso! ¡No bajen las manos! ¿Qué buscan? ¡Sólo somos nosotras! ¡Madre! ¡Volteate! ¡Las manos en la cabeza! ¡Abre las piernas! ¡Tu identificación! ¡Revísalo! Parece familiar. Los árabes son todos iguales. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Madre! Es la primera vez que me dices madre desde que volviste. Mi amado hijo, mi bebé. Mi amado hijo. ¿Cómo estás, David? ¿Alguna noticia sobre tu hijo? Pobre David. Aún estaba lamentando a su esposa cuando su hijo desapareció. Soldado desaparecido. Jaim Rehev. Amén. Amén. Nassim, ¿qué pasa con la hija de Abu Ismail? ¿Es bonita? ¿Inteligente? ¿Tiene buena familia? No me parece atractiva. Es la séptima chica que rechazas. ¿Qué te pasa? Sigue malo, tía. Aún no se recupera de la cárcel. ¿Ah, sí? ¿Cómo está, rana? Está bien. ¿Por qué preguntas? La viste el otro día en la casa, ¿recuerdas? ¿Sabes si ella está disponible o si sale con alguien? No tengo idea. ¿Por qué? No, por nada. Ya organizaron los planes para la ocupación de la casa de Nazri al-Alaúl, en Tel-Rumeidá. Tenemos que empezar la revocación cuanto antes y entonces llevar una familia antes de que los malditos la ocupen. Entienden de lo que hablo, ¿cierto? ¿Y puedo ayudar? Sí, y cuando me contestó de esa manera, le dije que no me daba miedo su tono de voz. ¡Oye! Hijos de puta. ¿Por qué? Déjalos. ¿Cómo soportas? ¿Acaso no haces nada cuando ellos llegan de la nada y te humillan de esa manera? ¿Viste sus armas? ¿Acaso quieres que nos disparen? ¿Qué puedo hacer? Dime. Debe haber algo que podamos hacer. Debe haber algo que podamos hacer. ¡Esta es la casa! Tenemos que tomarla. ¡Este es la casa! ¡Oye! ¡Esperen! ¿Qué hacen? ¡Oye! ¡Volteate! ¡Volteate! ¡Suscríbete! Agarra tu cámara y fílmame Filma todo, fílmame ¡Cállate o estarás muerto! Filma todo Esta mañana las fuerzas israelíes entraron al barrio de Tel Rumeidá Y confrontaron a un grupo de voluntarios y palestinos Tratando de evitar la expropiación del hogar palestino Como podemos ver en este video Los jóvenes palestinos no le tienen miedo a las armas israelíes ¡Oye, deja de filmar! ¡Apaga esa maldita cámara! ¿Qué pasó, tía? ¡Nasib! ¡Habla conmigo! ¡Mi pobre Nasib! ¿A dónde vas? Palestinos armados invadieron una casa en el barrio de Tel Rumeidá, en Ebron Un grupo de radicales anti-israelíes los estaba apoyando Los soldados actuaron con profesionalismo A pesar de las provocaciones de los activistas islámicos Aquí tenemos algunas imágenes ¡Muévete! ¡Apaga la cámara! Sírvala a ella primero, por favor Gracias Tómelo, le calmará los nervios Se lo llevaron otra vez Igual que hace diez años Me muero si lo vuelven a arrestar Lo mejor es que vaya a casa y descanse, señora Y le prometo Que haré todo lo que esté en mis manos para poder liberarlo ¿Puedes hacerlo? Tenemos una especie de trato con los israelíes ¡Gracias! 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 ¿Seguro tienes hambre? ¿Quieres un poco de avena? Te la preparé justo como a ti te gusta. No tengo hambre. Espera, ¿quieres un poco de leche con miel? ¡Te calmará los nervios! Ve a dormir, tía. Solo está cansado. Mañana se sentirá mejor. Te lo prometo. Así me ha cambiado. Ya casi no lo reconozco. Es... como si no fuera mi hijo. Por favor, tía. Estás exagerando. Él era solo un niño cuando desapareció. Ahora es un hombre. Por supuesto que cambió. Pero es la misma persona. Tengo miedo de perderlo otra vez. Te casarás pronto y te mudarás a vivir con tu marido. ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa, mamá? No querías que estuviera en casa. Me dijiste que deberías salir. Y ahora que por fin estoy saliendo, ¿no estás feliz? Solo me preocupo por ti. No quiero que te vuelva a pasar nada malo. Después de lo que te pasó ayer, no quiero que te metas en problemas. Claro que no, mamá. ¿Sabes dónde está Nassim? ¿Nassim? Sí, está por allá. Gracias. ¡Nassim! ¿Cómo te fue en la prueba? La prueba es mañana. ¿No lo recuerdas? Desde que sales con Samar ya no te preocupas por nosotras. Eso no es verdad. Ustedes son lo más importante para mí y lo sabes. Nos olvidaste. ¿Cómo podría? Ya tenemos al hijo de puta. Muhammed Abu Ismail. Sabemos que él es el colaborador. Tenemos que darle una lección que nunca olvidará. ¿Les queda claro? Rana. ¿Qué haces aquí? Vine a verte. ¿Podemos platicar un minuto? Vámonos a otro lado. Muchas gracias. Rana... Quería decirte que... me importas mucho. Me gustas. ¿Estás saliendo con alguien? Samar, eres como mi hermano. ¿De qué estás hablando? ¿Estás enamorada de Nassim? ¿Verdad? Quiero que te cases con mi hijo. Pero... tú me dijiste que era prohibido. En el Islam somos como hermanos. Le pregunté al sheik. Dijo que no cuenta, porque Nassim no estuvo por diez años. ¿Sabes algo? De verdad quiero que se casen. ¿Estás llorando? No. Seguro son las cebollas. Nassim, salgamos de aquí. Tenemos que irnos. Claro que sí. Ya vamos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás susurrando? No, no llames tanto la atención de los israelíes. Es peligroso si nos atrapan. Mira... Sé que no es un buen momento, pero... ya que saliste de prisión... Tengo algo que preguntarte. Pero no encontraba el momento adecuado para hacerlo. Vamos, dímelo. Rana. ¿Qué tiene? Estoy enamorado de ella. Habla con ella. Dile que me acepte. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? Sé que es tu prima. Y confía en ti. Habla con ella. Hazlo por mí. Sí, hablaré con ella. No es nada, mamá. ¿Qué pasó, hijo? No es nada mamá. ¿Qué pasó, hijo? Porque... ¿Qué pasó? Sé sobre Rana. Sé que amas a Rana. Y estoy de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? Sé que estás enamorado de ella. Y ella está enamorada de ti. ¿Qué puedo decir sobre eso? Ella es una buena chica. Samar también la ama mucho, mamá. Me pidió permiso para casarse con ella. Eso es triste. Pero ¿tú qué puedes hacer? Rana está enamorada de ti. ¿De verdad? Rana está enamorada de ti. ¿En serio, Nassim? ¿Es broma? ¿Cómo pudiste hacerlo? De la nada te acuerdas de ella cuando te digo que la amo. Y luego, se comprometen al día siguiente. No quiero que te enojes conmigo. Es su elección también. Tú y yo somos amigos. ¿Lo somos? ¿En serio? ¿Y eso haces con tus amigos? ¡Eres un maldito traidor! ¡El Nassim que conocí cuando éramos niños! ¡Ese Nassim jamás me hubiera hecho eso! ¡Jamás! Dejé que se quedaran juntos para alejarlo de la política. Pero ni siquiera eso parece estar funcionando. ¿Es la única razón por la que aceptaste el matrimonio? No. También porque mi hijo te ama. Como lo sabes. ¿Qué te pasa, tía? ¿Tía? Tía. ¡Yzmajan! 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 ¡Tía! ¡Ayuda! 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 ¡Yzmajan! ¡Ayuda! El tumor llegó a metástasis y se esparció al pulmón Hay trazos en su intestino también En esos casos, no podemos hacer mucho ¿Quiere decir que entonces no tiene tratamiento? Tratarlo con radiación podría ayudar a que vivas más tiempo Pero no importa lo que hagamos, tu cuerpo se está deteriorando ¿Quién es? Abu Ismail es un traidor Abu Ismail es un traidor Abu Ismail es un traidor ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Nasim? ¿Nasim? ¿Qué te pasa, Nasim? Déjame en paz No te enojes conmigo Beceder ¿Beceder? ¿Qué estás diciendo? ¡Aléjate! ¡No me toques! ¿Qué te pasa, Nasimano? ¡No me joking! ¡Lasimano! No, no, no. No, no, no. Yo no vendo a traidores. ¡No vendo a traidores! ¡Yo no vendo a traidores! ¡Váyase, señora! ¡Lárguese de aquí! ¡Yo no vendo a traidores! ¡Yo no vendo a traidores! ¿Cuándo es la boda? Dime, amigo. No habrá boda. ¿Por qué? ¿Te enamoraste de otra? Mi madre está muy enferma. No es el momento adecuado. Lo siento. ¿Qué pasó? No está bien. No está nada bien. Tendremos junta hoy. Dicen que hay otro colaborador. Dicen que hay otro colaborador. Dicen que hay otro colaborador. ¡Ayúdese! Tú, ¿a dónde crees que vas? ¿Puedo hablar con el comandante? ¿Puedo hablar con el comandante? ¿Puedo hablar con el comandante? ¿O tal vez comí mucho en la cena ayer? Mañana estaré fuerte como un caballo. Si Dios quiere, cuando me vaya de aquí, organizaré la boda más hermosa que Ebron jamás vio. Espere tanto tiempo para que regresaras. Recé por este día. Y Dios atendió mi pedido. Ya no te preocupes por mi cariño. Lo siento mucho, hijo mío. Lo siento por haber sido tan dura contigo últimamente. No quiero que te arresten otra vez. Tenía miedo, hijo. No podría imaginar en perderte una vez más. Si algo vuelve a suceder, no sé lo que haría. No me vas a perder, mamá. Yo te lo prometo. Nacim, ¿qué pasa contigo? Estoy bien. Solo preocupado por mamá. Dime algo, por favor. ¿Por qué me dijiste algo en hebreo anoche? ¿Yo? ¿En hebreo? ¿Qué dices? Estoy cansado. Hablamos mañana. Hola. Jaime, hijo. ¿Eres tú, muchacho? Contéstame, por favor, hijo. Dame una señal de que estás vivo. ¿Rana? Hola. No sé cómo decirte esto, pero realmente me importan a Sim. Y sé que a ti también te importa. Ellos creen que él es el colaborador. No hay manera de que sea verdad. Claro, volvió diferente. Estuvo diez años en la cárcel. Supongo que es normal. Escucha, rana. Me matarán si saben que te dije esto. Solo te quería avisar. Porque nos preocupa mucho, Nacim. Y como tú eres su prometida, también te estarán vigilando. Gracias. 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 ¿Cómo está, doctor? Está empeorando muy rápido. El único lugar donde la pueden ayudar es en el hospital Almakase. Pediremos transferencia a Israel, pero eso puede que nos tome demasiado tiempo. Se está deteriorando muy rápido. Está bien. ¿Cuánto tiempo para que la lleven? Por lo menos una semana. Unos diez días, yo creo. Pero en mi opinión será muy tarde. No vivirá tanto si no llega al hospital. Tengo permiso de estudiante en Jerusalén. Yo puedo buscar la medicina. Está bien. ¿Puedes detenerte un minuto, por favor? No. No. Soldado desaparecido. Chaim Reheb. Escuché lo de tu tía No te preocupes, sé que estará bien Ojalá ¿La medicina es para ella? Sí ¿Estás bien? ¿Acaso es por Nassim? ¿Se pelearon? No, es otra cosa Es otra cosa Yo... Vengan, pasen ¿Por qué no toman un poco de té? ¡Jaim Rache! ¿Para quién trabajas? ¿Sin Beth? ¿Monsad? ¡Mentiroso! ¡Deberías tener vergüenza! ¡Has vivido con nosotras durante todo este tiempo fingiendo ser Nassim! ¡Tú eres lo peor que existe en este mundo! ¡Tú y tus mentiras! ¡Lárguese de nuestra casa! ¡Mentiroso! ¡Lárguese! ¿Me puedes escuchar? Yo tuve amnesia Mi memoria empezó a volver cuando mamá se enfermó ¿Te atreves a seguir llamando a la mamá? ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? ¡Jugar con sus sentimientos de esa manera! ¿Por qué hiciste eso? No Por eso me quedé Por ti y por ella ¡Vamos! ¡No te da vergüenza! ¡Para podr! ¡Suscríbete! ¡No te da vergüenza! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video